Bienvenidos al canal de Kaman, estamos con estos vídeos que son de quest de nivel 20 más en este server que está muy muy bueno tiene un sistema es por uno pero tiene un sistema de recompensas con una monedita del juego que se llama silver coin en la cual tú vas a poder comprar por ejemplo pack de buff, runa de experiencia de 50% por dos horas o sea que está muy bueno y después bueno ahí están viendo las otras cosas que pueden hacer también tienen por ejemplo recompensas diarias tienen quest diarias y bueno el sistema de auction etcétera etcétera la verdad que está muy entretenido está muy bueno cada vez está entrando más gente se los recomiendo muy muy bueno vamos a hacer una pues que nos va a permitir más que nada para cambiar de lugar de leveleo no está siempre revelando en los mismos lugares acá vamos a hacer una pues que nos va a permitir juntar bastante adena y levelar la que se inicia cerca de la salida a sur sureste de glúdin vamos a hablar con leopold le vamos a dar quest vamos a seguir el diálogo y bueno acá como dice si se fijan miren acá bien tienen estos tres estas estas tres cross batch blue red blue blablabla y están mirando tiene que juntar varias pero mínimo de cualquiera de las tres de cualquiera de una no no entre las tres sino de una de cualquiera de estas tres necesitas juntar 100 ítems con eso van a obtener un un ítem extra que les va a permitir continuar con otra quest que es más avanzada que después se la vamos a mostrar pero tienen que obtener mínimo 100 de cada una nos vamos a ir a abandono el campo estamos con la gatekeeper y bueno vamos a tomar un teleport a donde dice abandono el camp aquí llegamos a respawn y bueno en todas estas zonas van a tener para matar le vamos a poner zoom este no tiene mucho zoom ese es el máximo bueno ahí tienen estos está por ejemplo ahí afuera y si no pueden entrar ahora le vamos a mostrar también hay una cantidad tremenda y después le vamos a mostrar otro lugar más que son de más nivel bueno tienen estos pequeños campamentos ahí acá hay otro acá y otro y allá hay otro bueno en todas estas zonas esto se ven que son de más nivel y bueno cada uno va dando va dando distintas probabilidades de ahí estuvieron montando mira porque hay una no había arma tienen distintas chances de que salgan cualquiera de los tres colores acá está bueno pues se puede moviar y bueno dependiendo del nivel y del equipo y arma que tengan bueno van a moviar en esta parte que es donde están de más nivel o en aquella parte de aquellos campamentos que son de menos nivel la idea es de uno de los tres colores conseguir 100 ítems bueno por fin luego de estar más de dos horas juntando ítem obtuvimos 101 ítems de los de nivel más alto estuvimos poleando de a tres a cuatro a cinco hicimos varias variaciones y caía muy poquito acuérdese que es un server low rate pero está bueno pues subimos casi que casi que cinco niveles está ahora y después le vamos a poner un cuadro para que vean después que tenemos los ítems vamos a hablar con leopold le vamos a dar quest ahí está y fíjense nos tomó nos dio 11 cada adena y nos dio you have earned black lion mark esta black lion mark este ítem ese que vamos a usar para hacer otra pues más adelante a nivel un poco más más adelante pero que sin ese ítem no lo podemos hacer nosotros vamos a quitar la pues no la vamos a seguir y bueno acá están viendo en el cuadrito todo lo que la adena que ganamos no vendimos todavía mucha porquería que juntamos fuimos vendiendo así en el intermedio pero bueno ahí están viendo ven que se que se gana bastante adena es una cuestión bastante interesante para hacer está divertida y bueno espero que les haya servido cuídense suerte chau chau